Al parecer un hecho de intolerancia se presentó en el interior de un colegio público del municipio de Pasto, en donde un adolescente de 17 años de edad falleció debido a la gravedad de las heridas. Me parecía una discusión entre estudiantes terminó en tragedia en un colegio del suroriente de Pasto, donde lamentablemente un joven de 17 años pierde la vida, presuntamente por una situación tipo pasional por alguna compañía. El día viernes se presentó una riña entre dos estudiantes, terminó un estudiante apuñalando, agrediendo con un arma blanca a otro estudiante, perdió la vida uno de ellos y lamentable para las dos familias, tanto para la familia de la víctima como para la familia del victimario. Son dos menores de edad, por eso desde la administración municipal nuestra solidaridad con las dos familias y obviamente con la institución educativa. Aparentemente, inicialmente se dijo que era una situación de tipo pasional, celos por alguna compañera. Según autoridades, tras el regreso a la presencialidad se han registrado varios hechos de intolerancia entre estudiantes de algunas instituciones educativas. Que es el reto, no únicamente para nosotros como administración, sino también para la comunidad educativa, tanto padres de familia, docentes, directivos docentes, tratar de mejorar esta situación. Yo sé que después de dos años de encierro, prácticamente es diferente el ambiente, la actitud con lo que han llegado los estudiantes, pero requiere un esfuerzo importante y un compromiso de toda la administración, de todo lo que se da planta a docentes y administrativos, padres de familia, para recobrar ese ambiente académico y dejar ese ambiente de pronto de confrontación, de fiesta, de tantas cosas que se pueden dar en este inicio de la presencialidad. Por eso, hemos venido acompañando nosotros con la subsecretaría de convivencia y de toda la administración para poder mejorar estos ambientes escolares. Previa a la solicitud de rectores, se ha venido brindando acompañamiento con policía en diferentes instituciones educativas de pasto, con el fin de evitar la comercialización de sustancias psicoactivas y la presencia de riñas.